. Empieza G. García. Va. Primer round Liga de Freestyle Monterrey. Ingenio. Suéltame ese beat, bro. ¿Qué pedo, Monterrey? ¿Una mano arriba o qué? Vamos a darle machín Empezando con esto, yo soy cabrón Te das cuenta que vengo y tomo el micro y tomo el control Yo soy el cabrón que viene para anotarte este gol Estás en la pirámide alineada por el sol Y no te voy a decir, mira, cabrón, tú me das risa Te das cuenta que conmigo tu estilo se minimiza Porque tú vienes de frente, te borro la sonrisa Tú vienes de carbón y te dejo hecho ceniza Lisa, ¿de qué más haces esto? Te das cuenta que para ganarte yo no ocupo presupuesto Yo estoy en la pelea porque le meto huevos Y tú entras a peleas, es solo en los videojuegos Pero te lo, porque yo soy el cabrón del barrio Manos arriba que siempre sueno extraordinario Estos cabrones me los desayuno a diario Viene a capturar a este Pokémon legendario Darío, Darío, ven venido al Ferrari Te das cuenta que conmigo no viene a agüitar la party Party, party, party No importa que lo ejerzas Yo soy un jinete y tú no tienes caballos de fuerza Así que venda, pero yo soy el cabrón inerte Te das cuenta que golpeo demasiado fuerte Este día no te ayudará la suerte Soy Semáforo en rojo, puto vine pa' detenerte Como cuenta Liga de Freestyle en tres Comienza como no Para ver como soy el bueno Un rapero que sin pero va en el suelo Yo no tengo caballos de fuerza Porque siempre avanzo en el cielo El intelecto que yo tengo Que es completo, como ves Porque para mí eres un puñeta No tienes el intelecto ni el talento en la banqueta Mejor quítate la ropa del Monterrey Porque no la representas Esta lírica se ploma Mira cómo viene mi lírica, es sabrosa Yo soy ese rapero que utiliza las neuronas Ya no digo dinosaurio, el escenario Tú la donas Soy ese rapero de Campoya Para que van cómo viene Si soy el que la domina Este vato viene, te asesina en la tarima Pa' hacerme uno de esos que mi mente se alucina Y no va a detenerme porque yo la clavo Pero con este talento Yo sí soy el más guerrero, el más verguero Yo lo hago y si la clavo es porque quiero Tú te quedaste sincero Y yo con tres en el tablero Mejor quítate Me ponen la patineta Si yo soy Tony Mira homie, pero neta Para mí no tienes nada Mejor lárgate Y ponte a hacer ejercicio Pa' que no se doblen tus muñecas Tiempo Ruido, 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 ruido Dos ¡Tres! Como cuenta mientras se emociona Mira cómo se desmorona Yo soy ese rapero que sin pero Van a ver cómo viene tu fácil ovación Funciona Soy el que detona Toda esta rima ¿Cómo ves? Si yo tengo el talento No soy lento Pero si uso el intelecto Tú dices Oh wow Oh yes Mira cómo llegas con la rima que mata, para que vas como viene, yo la tengo muy bien con este rapero legendario, quítate de aquí porque yo traje, traje de un legendario, mira cómo tengo el intelecto, la neta, que no, que es lo contrario, no tienes lo suficiente para demostrármelo aquí arriba usando el vocabulario y vi, mira cómo es que te tienes que ir, yo tengo el talento para que veas al fluir, con la rima que yo tengo, la mantengo con el tono para que vean que lo rompo y yo lo vine a destruir, a mí nadie me mata porque soy el flaco, mira cómo vengo para ver qué rima, yo soy un franco tirador y este rapiador, solo que es un franco escamilla y no, hoy haciéndolo, canto con un taco, mira cómo es la muralla, yo ganó batallas, allá donde encuentras, no lo encuentras, por más que te dejo que lo hayas, hoy en la batalla, soy el que ametralla, el que tira, el que domina y vaya, es lo que yo tiro, pero ni le atino, es porque tengo tino, tirando cristal. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Dos, dos, uno! ¡Ah! 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 Esto yo soy yo, te das cuenta de que no puedes dar lo que te dio, soy el cabrón que nunca se sorprendió, pero yo soy el güey que viene y se violó, yo no soy un ión, tampoco soy los iones, pero yo soy el cabrón que siempre pone condiciones, porque yo, yo, la gente ya lo oyó, soy el güey que vino y el 100% lo dio. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, en tres, dos, uno, tiempo! Yo, 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 y por lo visto en la base vengo pa' comerte como malvavisco, con el Ixa vengo a romper tu menisco, una dupla legendaria como Asensio y Isco. Como Asensio, pero qué ironía, tú ponme atención porque yo voy por la vía, él sabe que estudiar, sabe de filosofía, pero le faltaron libros para aprender de la vida. Al can en realidad yo le gano con la lírica, así que el protagonista dentro de esta película, el can está cansado duro para descansar y no puedes soportar la célula cancerígena. ¡Ey! Tú te cuajas, qué verga se invitó al niño del movimiento naranja. ¡Ey! Mejor lárgate de aquí porque no puedes conmigo cuando rapzó sobre cajas. Movimiento naranja, sonó muy divertido, pero conmigo te hace falta un flow más agresivo. El movimiento naranja, le dices a mi amigo, porque este político lo dejó partido. ¡Ay! Me dejó partido, pero sorpresa, porque no topabas que mis rimas piensan. Me ganaban él, eso piensan, por su altura, por su fuerza, pero le faltó la destrenza. Pero mi hermano, ¿ves cómo te gano solo con el léxico? En la instrumental yo estoy condenado al léxico. No soy el movimiento naranja, soy el movimiento de las placas tectónicas en el 85 en México. Es el México y el éxito lo digo. Cuidado porque cantando, rapeando que es mi vicio. Aparte te lanzo para el precipicio. ¿Quién sirvió? Culo de novato a domicilio. Yo, yo, pero vengo y te maltrato. Gracias al DJ para rodarme el acetato. Tú eres control machete, pero no te hagas vato. Porque este machete es mucho filo pa' este vato. A este vato, pero yo te mato. Mira cómo tengo el talento que en los platos. Este es de los bordes, pero ellos no son pa' tanto. Solo ponganle a alguien fuerte y se les cae el teatro. Se les cae el rato de rap, yo también te hablaría. Porque tengo el mejor ingenio que en el beat yo clavaría. Si hablamos de rap, el mejor beat yo te traería. Y a este hijo de perra no me da ni una ternera podrida. Última. Ternera podrida, pero mira la sorpresa. Es que yo vengo a matarte porque tengo inteligencia. Aparte no tienen la inercia. Es que no conoce a cana. Cualquier perra le reza. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ruido para Ixa! ¡Tres! ¡Tiempo! Oye, pena. Mira cómo viene y este entrena. Rap de calidad, lo que va corriendo en mis venas. Dice que me gana la batalla en la guerra, pero yo sí sé lo que es amar a Dios estando en tierra ajena. Ajena, ajena, vengo a cumplir tus deseos. Te das cuenta que conmigo manejando el palabreo. Yo soy de los gordes, pero no los hagas el ceo. No tenemos un teatro, tenemos un coliseo. Tienen un coliseo, pero yo siempre les gano en las improvisaciones. Tú tienes un coliseo, pero por lo que veo, te bajaron el dedo y directo a los leones. Pero créeme que empieza, te das cuenta que conmigo solamente refresca. En el coliseo donde J. García empieza y me los devoraré como una ensalada César. Una ensalada César porque este vato nunca cumple sus promesas. Aparte, no me busques el rompecabezas. No puedes armarlo porque te faltan las piezas. Me faltan piezas, más no miento. En la base vengo pa' ponerte el armamento. Que no cumplo mis promesas, pero tampoco miento. Pero pregúntale a todos si cumplo mis juramentos. Cumple sus juramentos, pero no cuando improvisas. Por eso ahorita mismo este siempre te desquicia. Y luego te mato con sutileza porque hablas del César si nunca vas deprisa. Nunca vas deprisa, pero créeme que te improvisa. Este cabrón en la base siempre viene y descuartiza. Pero créeme, mejor no diga nada porque los borregos siempre siguen este tipo de mamadas. Este tipo de mamadas, Simón. Cuidado, mi hermano, porque soy el dictador. Oí solo, dame frases, que vine a ponerle frases. El maestro a la verga del rebaño, soy pastor. Bom, bom, pero no queda duda. Soy el cabrón que viene a soltar versos como Neruda. Me puse una borrachera de esas duras. La ironía es que a ti te entró la cruda. A ti la cruda realidad de que nunca serás bueno, sobre todo pa' rapear. Los perros siempre controlan el ganado de borregos. Los imagina cuando juntan mentalidad. Última. Pero sí, cabrón, yo soy el que lo cobro. En la base yo lo hago en cualquier modo. Pero créeme, yo me vengo codo a codo. Estos borregos se quieren disfrazar como el lomo. Tiempo. Hay ruido, 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 ruido. Tres, dos, uno. Tiempo. Manos arriba que yo pongo el respeto. Estos cabrones los mando pa'l pavimento. Pero en la base no miento. Ten cuidado que aquí se va a seguir hasta el reglamento. Pero no miento, te dejo muerto. Soy el cabrón que te deja como un niño puberto. Pero créeme, no te respeto. Dejo a este perro sin líquidos. Eso es un gan seco. Lejos de ti, no se dan. Soy el cabrón que siempre viene para propagar. Porque en la base nunca me podrás ganar. Soy el cabrón que en las 100 viene pa' poderte disparar. Pero bye bye, no me digas eso acá. Pero créeme que yo soy el cabrón que va a atacar. Porque hago doble tiempo, no soy noble. No es doble tiempo contigo, pierdo el tiempo al doble. Manejando cada frase. Te das cuenta que conmigo nunca se deshacen. Quedan 21, 22 en la clase. Te voy a dar razones para dispararte. Pero créeme que yo sigo el plus. Sueno como el casi, pues tengo la virtud. Te mando para casa con esa actitud. Porque casi, casi sonaste como Kazú. Así que tú, te das cuenta manejando esto. Soy el cabrón suelto presupuesto. Me quedan cinco. Ataco a sangre. Este perro conmigo se va a morir hasta de hambre. Porque labre, labre, porque soy el que gana. Soy el cabrón que viene desde la sultana. Manos arriba, de la noche a la mañana. Vengo con mi sangre mexicana. ¡Tiempo! ¡Bras! ¡Bras! ¡Tiempo! Pon atención que yo con detonación la acción la tengo muy hecha. Esta rima que viene y me anima a subir a Tarima. Yo voy a recoger cosechas. Aparte soy dinamita. Prendanme la mecha. Casi suena como Kazú. Y me dice a su mecha. Mira cómo vengo y yo te mato. ¿Para qué vas? ¿Cómo tengo este talento? Que si nato con el talento que tengo y en el viento el movimiento. ¿Para qué vas? ¿Cómo tengo con la meta y lo relato? Tú no puedes hacer nada porque yo tengo fluidez. Mira cómo yo te mato. Mi rap es de diez. ¿Cómo ves? Cómo muevo la placa. Mira cómo viene y fácilmente rapeado. A ti te mata. No me puedes igualar. Pues yo tengo la presencia para matar a cualquier rapero en competencia. Aparte que el arte está en la conciencia. Sono como un ponte asesino. Casualidad o coincidencia. Pero veme, veme. ¿Cómo voy avanzando? ¿Cómo la actitud? Yo tengo la lírica. Tengo la virtud. Tú vas lento. Yo como un BMW. Oye, hermano. Mira los rebanos si te gano. Ya no juego en el cano. Mira cómo vengo. Oye, mi hermano. Que esto es como neta. Una recta en el llano. Ya no aguanto nada. Oye, camarada. Cuidado, granadas. Es lo que yo suelto. Por eso soy bueno. Cuidado que estoy tirando rap. Y mi habilidad te va a clavar el veneno. Tiempo, 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 tiempo. Ruido, ruido, ruido. Por acá. Tres, dos, uno. Suéltame el tiempo, atento, camarada. Soy un rapero. Está muy callada la grada. Eso es lo que genera. So qué cagada. Llego el can para quitarte lo poquito que te quedaba. Y pon atención que yo tengo rima con noción. Con esta lírica que sale con sazón. Con las versos. Soy inverso. Con este ton. Cuidado, traigo un arma. Yo disparo a precisión. Y soy preciso porque no soy indeciso. Solo agarro la base y con clase me destizo. Mira cómo llega y nace. Estas frases yo las hago. Yo no soy un vago. No copio lo que alguien hizo. Yo solamente hago lo que sale de mi mente. Y lo que sale de repente en este escenario. Tú dices que a mí me ganas un rapero extraordinario. Que deje de estar llorando y demuéstrame lo contrario. Cállate, lárgate. Mira cómo viene y te patea. Soy uno de los que se rapea. Qué vergas ha hecho este puto para representar la escena. Si nada más tiene fama, se crece y se sordea. Ando dándole pelea a quien sea. Vea por donde la vea. Ya dijeron la muñeca fea. A mí no me interesa todo lo que jalardea. Porque yo te demostraría en un minuto cómo un chico se rapea. Oh, ruido, ruido, ruido. Vamos. Bien. Las manos levantadas. Toda la grada. Quiero oír todo eso. Creo los farrafadas. A quitarme lo poco que me quedaba. Pero lo recupero remontando estas mamadas. Pero me das porque vengo para hacerlo a diario. Te das cuenta que mi estilo siempre suena extraordinario. Hoy son Don Ramón porque suena extraordinario. Tú te ves muy chavo. Vete para el otro patio. Lateo porque soy el cabrón con virtud. Te das cuenta que conmigo no existe similitud. Yo voy a llorar, güey, pero de felicidad. Viendo tu cuerpo muerto en medio de mi ciudad. Pero te das cuenta y no eres contrincante. No puedes decir nada cuando estoy delante. Viene de Tamaulitas este puto contrincante. No sabes, no aceptamos la marcha de inmigrantes. Pero la temática de te doy en la frente. Te das cuenta que conmigo no dependes. Pero sí, cabrón, te crees muy fuerte. Y aquí vas a correr, puto, pero a correr con suerte. Siempre dos switch. No soy el cabrón que baja el switch. Dos segundos porque yo ya estoy aquí. Estás aquí, fuera de aquí. No tengo nada que ver contigo ni contigo. No puedes superar mi kit. ¡Tiempo! ¡R, suéltalo! ¡Ah! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Bien! ¡Yo, yo, yo, yo! Las manos levantadas, quiero sentir esa cama. Este puto lo mando para su cama. Bienvenidos, la bestia de la sultana. No olvidé de algo, te salvó la campana. Te salvó la campana, pero das la milla. Pero hoy Canseco te tumba la campanilla. A mí no me interesa que te sientas que avanzas. Para mí no traes la calza si te puse de rodillas. ¡Ah! Pero sí, cabrón, yo vengo y ataco. No es la campanilla, pero yo te dejo el saco. Pero créeme que de aquí yo te saco. No es la campanilla porque de lengua me como un taco. ¡Ah! De un taco de lengua. Y no nada más de eso se echan tres de verga. Yo estoy haciendo rap. Lo que veo habla del saco. Mejor foca, no un saco de boxeo. Pero sí, cabrón, tu estilo es muy triste. Vete pa' la verga, tú nunca exististe. Le van a gritar esos malditos chistes. Disculpa el Monterrey. No sabemos lo que hiciste. ¡Ah! No sabemos lo que hiciste real. Yo tengo para darte eso y más. Aparte, tengo tanta habilidad. Un alquimista en la pista. Convierto las tetras punchline. Un alquimista, mejor no lo pidas. Soy el cabrón que en la base solo viene y te intimida. El rey Midas, el rey Midas. Convierto todo en oro porque las medallas son mías. Las medallas son mías, rey Midas. Me paro de frente, ¿tú crees que me intimidas? A mí no me trajes de esas rimas porque para eso no te alcanzan las medidas. Claro que te intimido, no tienes criterio. Y tu estilo para mí nunca va a sonar serio. Claro que te intimidas, no tienes criterio. Al menos que dejes de medir solo metro y medio. Metro y medio, pero lo que jura es que tiene talento y mucha literatura. ¿Qué verga le sirve estudiar si habla de la altura? No se habla de eso, sino de la escritura. De la escritura, de la estructura, de la arquicultura, de la arquitectura. ¿Tú cuánto duras? Claro que yo sé de literatura. Y este puto cree que drogarse se trata de cultura. No me drogo para ser sincero, pero no lo hago para sentirme rapero. Aparte que me está hablando este verguero, es un payaso. Mientras más arriba, más duele el vergazo. Más duele el vergazo. Yo vengo de otra galaxia. Tú me das las gracias, pero lo tuyo solo es falacia. Pero no me des las gracias. Monterrey, ¿cómo pueden rapear estas desgracias? Próxima. La desgracia, amigo. Yo solo lo mato y ustedes son testigos. Pónganme la base que prosigo. Yo no te doy las gracias, te doy chance de perder conmigo. Tiempo. Quiero ruido. Y sin más, jueces, queremos veredicto en tres, dos, uno. Replica. Esta maldita estúpida, yo traigo dinamita, que quiere aguantar una batalla con el Camryn, aguanta el dolor de cabeza de una crudita. Pero para ser sincero, discúlpame ahorita, con dinero baila el perro, pero yo no soy exigente. Punte una cumbiecita. Ahí. Pero hay algo que yo sé, y una de esas es que cómo vergas te sientes, se me sé. No es una crudita, güey, desde que empecé, porque soy Charles Bukowski combinado con José José. Ah. Con José José. Pelele. Hablarme de cuando yo empecé. Cuando yo empecé, te vi en la tele y dije, no quiero ser como ese nene que presume DRP, pero no tiene. Ah. Pero créeme, yo empiezo, te pongo el clero. No, esta rima para mí se convierte en credo. Yo salí en la tele haciéndola de rapero, y tú como un cuerpo muerto en el puto noticiero. En el puto noticiero. Yo salí en el periódico, no en la tele, porque yo soy un real pandillero. ¿Qué verga dijiste del clero? ¿Culero? Ahora vamos, dos, uno, lero, lero por verguero. Ah. Será que mejor que lo pide. Ya no se exhibiste, maldito Justin Bieber. Dices que no te fumas para no sentirte rapero, y no se exhibe. Los raperos no se sienten puto, los raperos se viven. Y los raperos se viven, pero te la vives de rapero de freestyler, porque se las escribe. Aparte, a mí no me interesa, tú no me das ese susto, hoy no muere Justin Bieber, este se la vive a gusto. Última. Esto es a capela. Esto es a capela. Y dices que me la escribo, pero no, cabrón, yo ahora mismo te lo describo. Esto es a capela como speed miniatura, pero la diferencia es que tú escupes pura basura. Tiempo. Ruido, ruido, ruido. Patio Barrio exige veredicto y todos cuentan conmigo en 3, 2, 1, con ruido para Jay García. ¡Gracias! ¡Gracias!